La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por cinco meses al exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, 2012-2015, por irregularidades en la adjudicación de una obra por más de 3.900 millones de pesos, al realce de un terraplén en el puente conocido como La Florida y otro entre los caceríos Feliciano y Cabullare. El órgano de control estableció que el exmandatario local transgredió los principios de responsabilidad y transparencia, así como el deber de selección objetiva al adjudicar la licitación pública número 1L027-2015 y celebrar el contrato de obras pública número 0570 del 10 de diciembre del año 2015 con el consorcio Cabullare 2015. No obstante, que en el pliego de condiciones se incluyeron aspectos que restringían la participación plural de oferentes e impidieron que la entidad pudiera efectuar un análisis de varias ofertas para lograr la selección del mejor contratista. En fallo, de primera instancia, el órgano de control también sancionó con suspensión por 10 meses a la Secretaría de Obras Públicas de Arauca de esa época de los hechos, Laila Zorro Vega, quien realizó los estudios previos de necesidad y adelantó el proceso de licitación pública. La Procuraduría General de la Nación encontró que la disciplinada conculcó el principio de eficacia de la función administrativa que la obligaran a realizar un adecuado y ajusto análisis con anterioridad a la firma de los estudios previos y permitir que se adelantaran la licitación por parte de su dependencia. Para la Procuraduría General de la Nación, el principio de transparencia obliga a la Administración a definir las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de los ofrecimientos que aseguren una escogencia objetiva entre varias ofertas presentadas. La Procuraduría calificó definitivamente la falta del exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, como gravísima a título de culpa grave por inocervancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones. Contra esta decisión procede el recurso de apelación.